Jesús María retrasado en sus obras por el temporal de lluvias. El subdirector de obras públicas, Isaú Hernández León, afirma que se han retrasado en los proyectos hasta un 10% debido al temporal de lluvias en el municipio de Jesús María. Afirma que están retrasados debido a que la lluvia ha sido constante y no ha parado de llover ningún día. Y por lo regular llueve en horas de trabajo y esto ha afectado a algunas obras, tales como el nodo vial que se encuentra en el crucero, la Casa de la Cultura, la colocación de talavera de la cúpula de la iglesia y la calle Gladiolas, que a estas solo le faltan los últimos detalles. En caso de que la lluvia no cese, se están tomando medidas externas como trabajar en horarios no laborales, inclusive horas extras para entregar las obras a tiempo. Yasmín Jiménez para Cuarto de Guerra